saludos mi gente que es la que espero que se encuentren súper bien gracias por conectar conmigo una vez más oye hoy estamos aquí en texas al fin no hace frío así que estoy súper contenta porque puedo hablar bien no tengo ya la boca frizada bendito como en otros vídeos que he grabado con frío pero ya mira el clima está súper bueno hace un poquito de viento pero no importa por lo menos no hace frío sólo importante oye hoy le toca el turno a este nuevo modelo que es la nueva ford maverick tremor x lt 2023 y tenemos realmente mucho que conocer de ella desde el nombre maverick de dónde sale porque maverick tremor y un montón de cosas más así que vamos a comenzar a conocer este modelo ahora bien estoy segura que muchos de ustedes estarán preguntando dónde sale el nombre de maverick y maverick es un nombre bastante antiguo y es que ford lo había utilizado como más o menos para los años 70 por ahí pero no para una pick up sino para un auto deportivo y ahora decidió como que revivir ese nombre pero en una pick up que lo que estamos viendo ahora mismo está que está aquí estoy segura que están preguntando y porque tenemos ya entendí la parte del maverick de dónde salió o me acordé verdad del nombre de tantos años atrás pero el tenemos no entiendo por qué ponen tremor el tremor es más bien para poder diferenciar el modelo de los demás ya que este modelo está literal mira saciando el deseo de esas personas que le gusta el off road ya que ella tiene mira distintos modos de manejo incluyendo mira para trepar montañas para el 2022 yo tuve la oportunidad de poder manejar la maverick cuando llegó a puerto rico la maverick 2022 así que por ende tengo un conocimiento bastante amplio lo que viene siendo con relación a este modelo de antemano les puedo decir que el diseño comparado con la maverick 2022 es lo mismo para mí no ha cambiado absolutamente nada la diferencia es que aquella no es off road la que yo probé en el 2022 y está así ok la diferente la otra diferencia que también tiene comparándola con esa maverick 2022 pues mira son los detalles aparte de que es off road son los detalles distintivos que trae este modelo por eso es más bien para poder identificar la verdad de que este es un modelo completamente diferente a las demás que detalles distintivos tiene pues por ejemplo tiene unos detalles anaranjados a vueltas redondas del modelo que vamos a estar viendo ahora mismo vamos a comenzar con el frente de este modelo y podemos ver como el detalle anaranjado que estoy mencionando está de foco a foco miren esto mano se ve espectacular el color gris con anaranjado de verdad que guau se ve a otro nivel me encanta me gusta mucho esa ese juego de colores que que ford hizo las luces son led bien importante mencionarlo esta es la parte de la barrilla aquí está el nombre de el loguito de ford importante pero también adicional de ver aquí está esta línea anaranjada de foco a foco también lo vamos a ver en esta parte de aquí abajo que son los hook citó verdad se dice en ingresos los ganchos como tal que tiene el modelo uno a cada lado que eso es para arrastre pero miren color anaranjado es como que ford dice pero te vamos a seguir dando toquecitos para poder hacer la más llamativa darle más personalidad que se vea diferente distintiva de todas las demás adicional a eso oye no voy a dejar no va a pasar por desapercibido el bonete miren qué espectáculo de verdad que aquí la creatividad se fue a otro nivel tenemos aquí esto es un diseño es como decir cuando usted va a pasar con su auto su picado su agua cualquier modelo que usted tenga por la arena usted sabe que usualmente se marca la goma pues eso es lo que estamos viendo aquí como si fuese la marca de una goma mire qué cosa más brutal de verdad que me gusta así que de verdad que me gustó me gusta mucho cómo se ve si nos vamos para el área de los laterales podemos ver el color anaranjado en el x lt que es para identificar el modelo eso me gustó que lo pusieran en anaranjado si vemos los aros estos aros 17 ok obviamente va a ser negro porque usualmente por lo menos cuando el modelo está para la categoría off road casi siempre o por después no vamos a decir siempre tienen los aros color negro pero aquí hay una diferencia es que si el aro es negro pero tiene el detallito color anaranjado así que fue siguió jugando con esos detalles y de verdad están quedando fuera de liga si seguimos viendo el modelo el área de los laterales podemos ver que el diseño sigue siendo el mismo pero vemos el mismo detalle que vemos aquí en el bonete lo estamos viendo aquí en la parte de abajo miren esto lo mismo literal lo mismo de verdad que brutal ahora bien esto no no puedo dejar de verdad de pasarlo por desapercibido y es que este modelo no sé si ustedes se pueden fijar cuando nos echamos un poquito para atrás el modelo llegó un poquito más alto no tanto ok no pero llegó un poquito más alto estamos hablando de 1.5 pulgadas más alto ok que eso realmente lo que hace es que ayuda al modelo a la estabilidad y obviamente cuando estamos en off road ok porque no es que la pusieron muy alta pero tampoco está muy bajita como la que yo probé que estaba demasiado bajita para mi gusto ok ahí yo tengo que ser bien sincera que eso fue uno de los detalles que a mí como que no me encantó mucho cuando yo la probé porque me sentí que estaba en un carro y yo honestamente para sentirme que estoy en un carro mejor compro el carro si voy a comprar una pico me gusta sentir que tengo una pico en mis manos y ese fue el único detalle que yo tuve para la maverick 2022 ya ésta es muy diferente y honestamente créanme que la altura la diferencia usted la ve cuando usted hace el off road bueno seguimos buscando esos detalles distintivos que tiene el modelo y se me olvidó mencionarles uno fíjate en los laterales podemos ver la palabra trémor o sea identificando el modelo pero mira en color anaranjado también para que sobresalga me encanta ok ya estamos en la parte trasera ahora como tal y podemos ver que la puerta del cajón dice maverick sencillo pero ya cuando vamos aquí a la esquinita vemos la palabra trémor para que mira no importa por donde la vea tú sepas que el que está vuelta redonda suya sepa que usted anda montado en una trémor ok aquí tenemos la conexión verdad para el arrastre queremos vamos a hablar de eso de cuánto ella ella aguanta vamos primero a abrir la puerta como tal de este cajón que aquí tengo una crítica como tal y es que mano me hubiera gustado que bajar un poquito más delicada y no tan tan rock porque bajo como que demasiado duro hay otras puertas en otros modelos que ya vas así suavecito delicadita es me hubiera gustado que esa tecnología verdad la tuviera aquí pero como dice el americano eres guariris ahora sí mira estoy dentro de esta caja que esto tiene una capacidad máxima máxima de remolque de hasta 2000 carga útil hasta 1200 me gusta me gusta por dentro como está el cover que tiene puesto verdad bien cubridor para evitar verla que se guayes y la lata del modelo de verdad que me encanta tenemos un sitios aquí a vueltas redondas esto que está aquí son en negro la realidad yo lo hubiera puesto naranjado no sabe para darle ese toquecito bien chévere tiene aquí detrás tiene aquí abajo en el piso de verdad que esto está bien nice esto que está aquí esto es mira para guardar cositas te pone igual de lo que usted quiera guardar mira tiene esta para allá abajo mira usted saca este pisito y tiene para poner más cositas allá abajo pone aquí arribita voy a poner otra vez para atrás ahí está mire mira mira qué cosas más chévere mano brutal esto esto sí ahí se me convenció no me gusta eso aunque es pequeñito pero no importa tiene algo pero no poder guardar las cosas así que de verdad que la cabina me gusta una cabina que honestamente acomodando bien las cosas caben cosas aquí que usted menos imagina ok vamos a hablar un poquito del motor que no puedo pasarlo por desapercibido primero que nada no me gusta cómo se ve definitivamente se ve como que regao me hubiera gustado que hubieran puesto como que arriba un cover citó para poder tapar ese mega reguero que estoy viendo ahí es la única crítica que le puedo hacer a esto porque honestamente eso quien único lo entiende es un mecánico yo honestamente ya me perdí pero nada esto es un motor 2.0 litros ecobus produce 250 caballos de fuerza adicional a eso su transmisión en 8 velocidades y también importante mencionar este un modelo all-wheel drive y de una suspensión independiente porque ya que nos provee para poder manejar en distintos modos de terreno tiene que tener una suspensión independiente para que se adapte a esos distintos modos de terreno ahora si estamos al interior de la maverick y honestamente lo voy a decir sin que me quede nada por dentro nadita de nada por dentro me encanta el diseño del interior de la maverick y usted dirá glory pero como yo lo veo sencillo no señores el diseño de la puerta es un diseño completamente diferente que yo nunca había visto en otros modelos así que aquí así que aquí fue dijo pero te vamos a dar un pie adelante a esto vamos a traer al vamos a traer algo nuevo al mercado y de verdad que seguían me encanta el diseño que tiene las puertas me fascina el color que utilizaron son colores cubridores estamos hablando del azul con gris aunque no es un azul brillante pero si es un azul bastante cubridor que es lo que yo quiero yo quiero tener colores cubridores en el interior de mi modelo para que me duren un poquito más ok así que honestamente esta combinación me gusta ya no nos salimos de ese como se dice de esa zona además de lo mismo ok porque no son los mismos colores que tampoco usted ve usualmente en el mercado son aquí de verdad que fueron esta mente mira utilizó su imaginación la y la puso a correr y aquí está plasmado de verdad que me encanta la pantalla que está frente al conductor no es una pantalla digital ok vamos a dejar esto claro no es una pantalla digital pero si el centro es digital y aquí la aplauda porque por lo menos la pantalla digital que está en el mismo centro de esta mega pantalla es grande esa parte digital es grande de verdad que gracias es que en otros modelos la pantalla central que es lo único digital que tiene hacia chiquitita entonces usted va manejando tratando de ver qué es lo que rayos le está diciendo el modelo y no puede distinguirlo porque es tan pequeño que usted no lo ve son aquí ford de verdad mire un aplauso ahora bien el guía tiene los controles básicos que traen verdad todos los modelos en cuanto el control de en cuanto a controlar el cruz control subir bajar volumen etcétera coger llamadas enganchar llamadas todo eso básico lo tiene lo tiene este este guía ahora la pantalla central aquí llamaba el link igual como digo una cosa buena tengo que decir la cosa que es media extraña y es esto que está aquí este hueco que está aquí para qué rayos es no la de utilidad todavía es la hora que no entiendo para qué es este hueco si alguien sabe que me diga porque honestamente no sé cuál es la utilidad usted me pregunta a mí yo hubiera hecho esta pantalla completa de este mismo tamaño completito completito y ya lo hubiera aprovechado para la pantalla para que sea un poquito más grande y la información que me provee a pues mira tener una mejor verdad visibilidad en cuanto a la información que me facilita ya esto aquí es el control del aire acondicionado subir bajar volumen esto aquí para poder poner poterías cargar celulares que lo tenemos aquí este viene siendo el botón verdad para parking reversa neutro o drive verdad para poder continuar la marcha este el parking el botón que esto es algo básico aquí tenemos para los distintos modos de manejo que ya mismo se los voy a mostrar cuando hagamos la prueba de manejo y aquí tenemos el botoncito de lo del all wheel drive aquí tenemos mira para guardar cositas me gusta porque es profundo ahí se la tengo que dar y aquí para poner cositas ahora bien los asientos me gusta el colorcito que le dieron de verdad que me gusta me gustan los detalles en anaranjado me gusta que en el espaldar tiene trémol en anaranjado me gusta de verdad que ahí se lo tengo que aplaudir pero 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 siempre hay un pero mano son en tela y honestamente no enteras no me gustan por lo menos a mí porque no son los suficientes cubridores aunque usted dirá hay glory pero hay cover es verdad hay cover pero si fuera otro material que aunque usted le ponga un cover usted está claro y seguro que el asiento no se va a manchar no le va a pasar nada pues ok pero este no es el caso estos asientos son en tela y ahí sí yo hubiera puesto otro tipo de material las alfombras son en goma las amo cuando estamos off road esto es bien 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 importante así que nada esto es prácticamente la parte de al frente vamos ahora la parte de atrás a ver cuán cómodo es cuán espacioso es y si ese techo lo suficientemente alto para cuando se siente una persona de 5 a 11 vamos para allá ok estamos a la parte trasera aquí voy a enseñar por detallitos primero eche los asientos uno bien para atrás y otro lo suficientemente hacia el frente me gusta probar los distintos espacios para poder ver verdad la cuanta comodidad ella nos provee de una manera u otra a mí no me gusta compararme porque siempre he dicho en todos mis videos que mi estatura no es un margen a un margen a comparar así que yo siempre voy a acabar en cualquier espacio como siempre he dicho en todos mis videos otra vez pero una persona que a mí 10-11 me puede ser que se sienta un poquito incómodo porque las piernas son un poquito más altas verdad y ciertos detalles en sus extremidades que van a ser un poquito más grande por ende puede ser que verdad que le sea un poquito incómodo aunque vamos a dar este detalle importante y es que no sé si ustedes se percatan que el asiento ves que tiene aquí como con una una bolita pero aquí como que echa hacia el frente o sea está brindando un poquito más de espacio verdad en cuanto al diseño como diseñaron el asiento está brindando un poquito más espacio para esas personas que tienen las piernas largas así que puede ser puede ser que esté cómodo aquí adentro ya con el asiento suficientemente hacia el frente pues vemos un espacio bastante amplio tenemos esto aquí verdad para para poner diablo esto es bien old school mano de verdad yo hubiera puesto algo para cargador de celulares verdad más moderno pero en igual todavía esto trae los que se ponen así los redonditos nada podemos verlos haciendo la parte trasera que sigue la continuidad de las líneas de la costura color anaranjada eso me gusta muchísimo tenemos aquí para poner las poterías ahora bien vamos a verificar si estos asientos bajan o sea si esto baja para acá si esto baja para acá vamos a ver si ella trae esa comodidad ok aquí estamos veo que aquí tengo algo para poder alzar esto miren esto ahí está vieron trae la comodidad de poder subir como tal el asiento de aquí de esta parte trasera y esto ya es para guardar cositas ves como tipo cajoncito con su profundidad para poder guardar cosas aquí adentro herramientas la soga lo que sea necesario para cuando usted está en ese off road no se quede a pie pues aquí tiene el espacio suficiente para poder guardar esas cositas ahora para bajarlo entiendo que esto lo jalamos hacia arriba esta cordita y la dejamos caer y listo bueno vimos la comodidad y bien importante que no mencione es la capota tenemos una capota lo suficientemente alta aquí aunque no se nota mucho en la realidad pero vemos aquí como que una ondeadita leve que tiene y eso más bien verdad para las cabezas cuando uno se siente una persona alta pues mira tenga la comodidad y el espacio para entonces poder sentirse cómodo este modelo bastante cómodo y a la hora de manejarlo es bastante cómodo he podido manejar distancias largas y honestamente me he sentido súper chilling que de verdad eso es un punto bien positivo así que nada vamos a ir ahora a manejarlo para entonces adicionar de la comodidad poder sentir el resto que es lo más importante como el arranque como la frenada y otras cositas más vamos a extender la maverick ah perdón que esto ya no es a botón caramba aquí estamos un poquito old school ok y mira buscando el palanqueo ahí y no hay palanca lo que hay mira un botoncito sencillito tranquilito y lo hago así mira así nada más ahí está el drive vieron nada estamos aquí en la maverick en el tremor que es más bien tipo off-road y vamos a probar la aceleración de este modelo a ver aquí uuuu malo que brutal como eso pegó malo se desplaza súper bien carretera eso es algo positivo también no se siente trotona fíjate trotona es pesada tú sientes así y ya no hay más curvas se acabó ese mambo no se me gusta la curva de verdad como ella me gusta mucho como como ella me gusta mucho como después ponerle cualidad atrás de mi porque la atrás de mi se ve pasa demasiado de bien es como que bien friendly en la frenada estoy en desacuerdo con el modelo porque no me gusta como freno no es precisa y eso es algo bien importante pero también tiene los distintos modos de manejo que es un botoncito que está por aquí que dice tremor y ahí entonces que comenzamos con los distintos modos de manejo que si vemos en pantalla vamos a ver que estamos ahora mismito manejando en el normal ahora sí normal estamos aquí si vamos a arrastrar algo un jet key o algo así tenemos aquí espérate estamos aquí ahora estamos en el slippery que eso es el anterior por ejemplo cuando cae nieve en países que son cálidos como Puerto Rico pues cuando llueve es funcional tenemos tierra tenemos también cuando estamos en eso es cuando ya vamos a hacer un off road y la suspensión se siente como como cambia ahorita yo la estoy manejando y puedo como tal sentir la suspensión como como cambia así que definitivamente tenemos un modelo bastante funcional para los distintos terrenos bueno y ya hasta aquí mi información y opinión referente a este modelo honestamente me sorprendió tengo que aceptarlo este un modelo de gasolina que responde súper bien sus detallitos verdad que yo diría que mejoraría pero yo creo que todo modelo siempre tiene sus detallitos es raro ver un modelo perfecto así que honestamente de verdad yo entiendo que de un 10 le puedo dar un 8 un 8 yo creo que está bastante bien nada oye déjame tu opinión aquí abajo referente a este modelo y recuerda oye suscribirte a mi canal si no lo has hecho dale a la campanita y regal la voz para que más personas se enteren mira de este mi canal de youtube saque lori racing pr ahora si los dejo porque me quedé con las ganas a dar otra vueltita más chequeamos